Los talentos de Nueva York, los talentos de R.D. 2007, you know, no. Nueva York, that's it. 2017. Oye, ¿cómo viene? ¡Somos americanos! Yo lo que fumo es petróleo verde, pal de patá y gasolina para la mente. Crochén con la prenda es lo que mi cerebro enciende. Dame los palitos, pausalo el palillo de dientes. Porque esa merma a mí me arrebata. La quiero tener pero fe y se formata. Mientras el humo sube el aire, mi cerebro se destaco pa' poner buena la mente como Superman sin capa. No me da la onza, mejor noche me la mata. Me encanta. La weed es lo que me gusta. Cojo la pepita y hasta me la pongo en busca. Me la pongo en papel, en bloco, en hookah. Eso es algo natural, maní, como que fuera yuca. Pasa el dolce, el papel y lo enrolo. Si no hay un tren o laje, entonces en brownie me la pongo. Y dices que amé, mami, eso tú lo sabes. De mi corazón, mami, tú tenés la llave. Porque me truco en la cama, eres la que te lo sabe. Y aunque casi no te veo. De la casa y de la casa. Yo qué? De la casa y de la... Antes, yo soy un reo. Me siento mal si no te veo. Me han jugado a fidelidad. Y donde estás que no la veo. Y aunque así me siento tuyo. Que me extraño si lo escucho. Yo murmullo. El de mi corazón, yo por la camino orgullo. Yo no te veo orgullo. It's our face. Oye. El diccionario. Oye. El diccionario. En la universidad. En la jungla de concreto. Como un gorila. Buscándonos la pasta. Manito. En las esquinas. Tenemos la memba. Él trae la aeromina. Pa' tu cerebro. Vitamina. Lo que te fascina. Pero el cuarto. Como quieras yo lo busco. Yo con ellos brazos. Como que fuera un pulpo. Yo no lo disculpo. Eso es pa' brutos. Buscamos los chelitos monstruos. Que todo es invulto. Rápido te alumbro. Eso no es a lo oculto. A ti no besas los manitos ni un espudo. Te agarro en ese callejón y te dejo desludo. Te amarro en lo oscuro y te boto con un ludo. Como doble cara tu suelta es carabuepudo. El palomo nunca pudo. Por eso le rompí el culo. Mr. Face. El maestro de la libreta. Con palabras una vereta. Tu eres curva y yo la reta. Pues te la pongo directa. Directo a la cabeza pa' que guste la peseta. Tengo la enlitecánica pa' el que anda en rabieta. Voy a traer respeto atrás de la papeleta. Esa calidad de la cabeza está repleta. Funido tras historia acostumbrado a valoraciones. Yo estoy como el toile. Me desagüe los monjones. Me sobran los pantalones. Buenos palomones. Desde que se inventó la pólvora. Yo no tiro trompones. No estoy para argumento. Dale de ese pavimento. Quemo como un pimiento. Cuando termine busco un cuento. Que no es cuento. Sin piedad ni sentimiento. Te veo en tu bolofón, ma nieta. Cuando estoy contento. No hay alternales. El más fuerte es lo anormales. Parezco aire humano. Estoy hecho de metales. Manito coge vaca, churrioto. Toma mi lanza. Dile que te canta. Y hasta tu jeba de pantas. El diccionario. De la bailarina es fanta. Palomo payaso. Ultra mamañemazo. Te pongo en una funda. Vi como que fue un tazo. Se que me paso. Pero un perro aquí te lazo. Ustedes eran los de un brazo. Por eso es que yo te arraso. En esta vaina. Tú eres mi hijo. Cuando veas a mi no grano. Dile que seré lo que hay de. Por eso. Tanto. A mi me gusta el dinero. Me gustan los cueros. Pero mezquillando mamagüero. Pa que estén claro. Oye mi hermano. Tú sabes que en WC. Manito esto me relajo. Ando con mi T-Pay. Y ando con la mami Fresh. Ya tú sabes que lo que. Yo estoy. Digo abajo. Pero estoy sonando un poquito. Sabes un relajo. La gente sabe que lo que. Soy Sobrita Music. Mi hermano. De los trenes. La gente siempre bacana. Le metemos así mi pana. Tú sabes que son el baba. A mi lo que me quilla. Son las falsedades. La gente que siempre habla. Que viven de novedades. Pa que la novela. Total. Que te prendan tu vela. Después de yo te me agarre. Y te me gasto un tiro. Que es lo que tu estas hablando. Oye y te iba hablando lío. Me guapita. Mami Fresh. Sorry. Pero ya me guapura. Dash rules everything around me. Cring. Get the money. Dollar dollar bill yo. Dash rules everything around me. Cring.